Déjeme tranquila, le pido por favor, déjeme ser Vale, pare, che, hace más de dos horas se están discutiendo Sí, pero lo que están diciendo no me cierra por ningún lado Y yo necesito una explicación Yo le doy una explicación, si usted se calma, le pido por favor Porque si no, le quito los 20 puntos que tiene el registro Así, se los da con sí Yo me puse así, yo le dije Y le di a... Le di un beso Y en la cara mía No, no, la que lo besó es el personaje No, yo, me explico el personaje Y fue así, y le dio ¡Lo mato ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo, yo, enténdelo, enténdelo Él me empezó a me... A ver, mostrándole cómo... ¡Se dijo! ¡Se dijo! ¡Se dijo otra vez! ¡Lo voy a matar! No, por favor Ay, bueno, me lo hago con la defensa, va ¡No, no, no! Así lo puedo exachar Por favor, querido Tucho, Tucho Oye una cosa Es muy probable que Nito la haya acosado De hecho, yo vi que le dio como tres o cuatro besos Pero, en realidad, es normal Con Conce hizo lo mismo, ¿eh? Pero yo quedo como un boludo Sí, yo también quedo como un boludo Pero, ¿sabés qué? Parece que a las chicas algo, no sé Algo tiene que... Que les encanta Le perdonan todo, claro Y no es malo No es malo Pero lo quiero matar ¿Cómo es eso? ¿Vos estás pensando en dejar embarazada a mi mamá? Mirá, hijita Yo en una época fui modelo Ahí no pensaba Ahora soy pianista y sí pienso mucho Y te digo que sí Me encantaría darte un hermanito muchísimo Pero eso es un temita que compete a tu mami y a mí ¿No te parece? Mirá, mejor... No, no, no Ese temita me compete Así que mejor que se te vaya esa idea loca Porque vas a conocer a tu hijita postiza Y se te va a complicar ¡Uy!